Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para darle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, ey Me toca a mí Con mi puño, llegó el flotú No canta, no, porque estás para tú Como tú, no puede darle la luz Mami, hace la burbuja en tu puño ¿Quién le ve? ¿Quién le diga? Dos antiguas, mantalla en la barriga ¡Nelly! ¡Nos vamos! Papi, dame lo que quiero, sienta la presión del callejero, píntalo, papi, dame lo que quiero, mi toquita de un beso con sabor a caramelo, píntalo, papi, dame lo que quiero, cielo, ese trago le hace fuerte a hielo, píntalo, papi, dame lo que quiero, pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el ojo que se capullo, mami, deja el culpullo, coge lo que es tuyo, tú, 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 tú. Papi, dame lo que quiero, dale, ragata, ragata, si se me juega voy a darle, ragata, ragata, esta noche quiero, dale, ragata, ragata, si se me juega voy a darle, ragata, ragata, eh. ¡Nelly! Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba, tú sabes, el tubo de la historia, W, el sobreviviente, con Yandel, ellos lo saben, ma flow, el que para venta, este es con el que lo supere, matando la liga, el alma secreta, sin miedo. ¡Nelly! Ma flow, dos, W, el sobreviviente, con Yandel, el tubo dinámico. ¡Gracias!